¿Qué es lo que se llama? Yo, yo, habíamos practicado medicina. Hemos estado practicando medicina dando esto como un producto. Doy cantidad y por esa cantidad tú me pagas. A partir de ahora, con este cambio de paradigma, tendremos que practicar medicina de calidad. Y esa calidad es la que va a ser retribuida, a pesar de que esto cause sonrisas en el doctor. Para balancear, antes de escuchar al doctor José, vamos a escuchar a Mick Romney respondiendo al presidente Obama luego de la decisión, de la opinión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. As you might imagine, I disagree with the Supreme Court's decision, and I agree with the dissent. What the court did not do on its last day in session, I will do on my first day if elected president of the United States. And that is I will act to repeal Obamacare. Obamacare was bad policy yesterday, it's bad policy today. Obamacare was bad law yesterday, it's bad law today. Doctor Fernández, antes de volver al tema médico, fundamentalmente con los doctores Díaz Yoseref y Manrique Iriarte, ¿cómo puede él cambiar eso si llega a la Casa Blanca? ¿Cómo una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos? Yo creo que si le hipnotiza a todas las personas en la Cámara, puede conseguir la revocación de la ley, pero él personalmente no lo puede hacer. Esto me recuerda, y quizás sea una analogía mala, cuando el presidente Nixon en su campaña presidencial dijo que iba a acabar la guerra de Vietnam, tan pronto él llegase y se demoró seis años. Esto es una cosa que es fluida. Lo que sí es irónico un poquito es que tengo entendido que el plan que él está diciendo que está en contra era el plan que él tenía en el estado de Massachusetts cuando él era gobernador. Doctor, yo se le quería... Hay un emergency room y hay otras vías también por las que puede entrar el acceso a medicina y se le da exactamente el mismo tratamiento que a una persona que entra con seguro. Pero vamos a hablar de si hay verdaderamente o no aumentos de impuestos aquí. Si alguien sabe, por ejemplo, que después del año 2014, cuando uno vende una casa, tienes que pagar 3.8% del capital gain de lo que tú le ganas a esa propiedad, eso está en la ley. Alguien sabe... No, hay que hablar de esa cosa porque así es como se va a cubrir el costo de la medicina, no es de gratis. Vamos a hablar de eso. Alguien sabe que se le está poniendo un 10% de sobrecargo a todas las prótesis médicas si te haces un cambio de cadera, de rodillas, etc., etc., todo eso lleva 10% de sobrecargo en la prótesis. 500 billones de dólares que le bajaron al Medicare, 500 billones de dólares que va a haber más de taxes generales, se van a subir los payroll taxes de la parte de Medicare. Todas esas cosas hay que hablar de ellas porque eso nunca se menciona. Y de ahí es que se va a poder pagar esta ley. Vamos a escuchar a Manrique de Arte sobre lo que ha dicho el doctor Yoseref y también citar algunos de los puntos de la ley resaltantes aquí, precisamente en los referentes. Y quisiera citar para los amigos televidentes, porque es un tema fundamental hoy y un día histórico, las condiciones médicas preexistentes, que era una de las críticas inclusive del propio candidato en ese entonces, hoy presidente Obama. La posibilidad de rechazar a pacientes por condiciones médicas contraídas antes de contratar un seguro fue una de las mayores críticas lanzadas por Obama contra el sistema sanitario. La reforma prohibirá, a partir del año 2014, que las compañías aseguradoras rechacen a ninguna persona, le cobren precios más caros o le denieguen determinados servicios por su enfermedad. Hasta entonces, la creación de un plan de seguro médico para pacientes con condiciones preexistentes ha cubierto desde julio de 2010 los gastos de más de 50 mil norteamericanos, según datos del Departamento de Salud. Manrique. Lo has explicado todo. Y sobre la parte política del tema, que no es lo que me mueve a mí realmente interesarme por esto, pero sí es muy importante. El gobernador Romney ha dicho lo que va a hacer. La palabra la tiene el pueblo. Esos 32 millones de personas que van a ser beneficiadas, la palabra la tenemos todos nosotros. Con respecto a lo de mi amigo, el doctor Yuserev, yo en lo absoluto estoy diciendo que él en particular ha practicado medicina mala. Al contrario, los médicos americanos somos los que practicamos, quizás, desde el punto de vista individual, una de las medicinas más sofisticadas del mundo. Ahora, no es secreto para nadie que los Estados Unidos, siendo el país más rico del mundo, los indicadores de salud de la Organización Mundial de la Salud, donde están los 27 países más desarrollados del mundo, nuestros son bastante paupérrimos. Somos el número 27 en esperanza de vida, somos el número 24 en médicos per cápita, solamente con 3.4 galenos por cada mil habitantes. Somos los primeros en obesidad en el mundo, superando a nuestros vecinos y nuestros hermanos mexicanos, que antes ellos eran los más gorditos, ahora somos nosotros. Somos, en definitiva, tenemos un índice de salud que no se corresponde con la riqueza de este país. Este es un país que se ha fundado sobre las bases de la grandeza, de la libertad, donde no podemos permitir que una cuestión que es resolvible, como el tema de la salud, se convierta en un quinto por ciento, perdón, un quinto de nuestra economía, como se iba a convertir en el 2021. La ley no es perfecta, Oscar. La ley es un gran paso sobre el cual nosotros, como norteamericanos, tomando opiniones de los conservadores, tomando opiniones de los liberales, tomando opiniones de los del centro, podemos construir y podemos hacer cambios. Esto es un proceso en evolución. Esto no es nada definitivo. La ley no resuelve ninguno de esos problemas que tú has mencionado, del índice de mortalidad, de la obesidad. La ley no resuelve absolutamente ninguno de esos problemas. El problema que hay aquí es, creados por el gobierno, de que tratan diferente cuando el seguro viene del empleador de cuando la persona lo compra. Y favorece que lo compre el empleador y no la persona. Y eso quiere decir que el paciente no es dueño de su póliza. Este es un tema que necesita muchos programas. Doctor Luis Fernández. Mira, los méritos de que si la ley hace o no hace es una cuestión que estamos en veremos. Pero el hecho es que en 1898, cuando el caso de Plessis contra Ferguson, que la Corte dijo que se podían mantener, mientras que fuesen separadas pero iguales, las condiciones para las personas, este gran documento que tenemos en la Constitución y esta gran regla de ley que tenemos a través de la Corte Suprema, llegó que en 1954 dijo, no, esto de separarse no está bien. Y las condiciones que tenemos hoy en nuestra vida, por ejemplo, las mujeres votan desde el siglo XX, no desde 1776. Entonces, hay que cambiar con las necesidades que tiene el país, hay que cambiar con los recursos que hay. Y esto no creo que es una acusación en contra de los médicos. Esto es a favor de un número de personas que no tienen el seguro médico. Y entonces, el castigar, el no tener un seguro médico, si miras con una visión total, es posible que a la larga siga mejorando las condiciones, no empeorándolas. Es muy triste pensar que hay personas de clase media, no pobres, porque los pobres sí tienen derechos y hay una serie de válvulas de escape para personas que no tienen fondo para ayudar. A quien está ayudando esta ley es a la persona de la clase media que hoy no puede pagar la hipoteca, que hoy no puede pagar esas ciertas cosas y le da cierta seguridad. Pero es una cuestión filosófica, doctor. O le damos el derecho a la gente o no se lo damos. Entonces, mirando esto de una manera corta, fíjese, si la ley es mala se puede revocar, porque para eso existe el Congreso, para cambiar la ley. Y usted está en su derecho de decir, no me gusta como está. Pero para ajustarla y como principio de que toda persona en este país deba tener el seguro médico, a mí me sorprende que no estemos de acuerdo en eso desde el punto de vista teórico. Ya no tenemos tiempo. Simplemente quiero citar, y sería una pregunta para los tres que me la van a contestar en otro programa porque se acaba el tiempo. Las mujeres estadounidenses aún disponiendo de cobertura médica, dice la ley, debían pagar el coste de tratamientos anticonceptivos y pruebas médicas de prevención de enfermedades, por lo que sus gastos médicos eran un 68% más que la de los hombres. Entre el 29% y el 50% de sus gastos médicos que no cubría el seguro hasta la reforma correspondían a anticonceptivos. Desde septiembre de 2010, todos estos tratamientos y pruebas preventivas son gratuitas. Así terminamos. Son gratuitas, dictadas por el gobierno. ¿Quién lo paga? Bueno, los invitamos para otro programa.